Belleza casera le va a hacer un video para hidratar los rizos cuando uno se lava la cabeza y mantener los cabellos hidratados durante unos tenis los rizos. Necesitamos tener un boe y una cucharadita para medir. Vamos a necesitar acerte de oliva, puede ser el acerte extravinge de oliva o el acerte normal de oliva. Y vamos a necesitar barnilla. Para hacer nuestra mezcla, para ponerle nuestro pelo, durante nuestro pelo estén rizados para hidratarlo. Si tiene acerte de oliva extravinge, usaría ese y si no, usa el normal, pero que sea aceite de oliva. Y vamos a medir una cucharadita de acerte de oliva extravinge. Para hacer una mezcla, uno puede usar y si le queda lo puede guardar en un potecito. Y vainilla blanca que tiene una fragancia súper buena. Vamos a usar dos cucharaditas de vainilla. Usted va a tener su cabello hidratado y con un olor de vainilla perfecto. Le agregamos dos cucharaditas de vainilla al aceite de oliva. Es fácil, todo el mundo tiene barnilla en la casa, puede usar el aceite de su preferencia. La vainilla con el aceite de oliva, lo que le va a hacer es que le va a hidratar su cabello. Ahora que estamos en época de calor, usted se va a lavar la cabeza, ya que esté húmedo, usted se va a poner la mezcla en su grisos para mantener un pelo lindo y sano. Le va a crecer su cabello porque el aceite de oliva, sabemos que tiene vitamina E que es antioxidante para el pelo y lo va a ayudar a mantener hidratado. La vainilla también hidrata bastante el pelo, le va a dar un aroma agradable y usted va a tener su pelo durante el tiempo que usted tenga su grisos. Se mezcla bien y luego vamos a proceder a ponérnosla en nuestro cabello. Mi cabello está húmedo todavía y comenzaré a ponerlo en mi pelo. Se puede comenzar a ponerlo en el tronco porque sabemos que nos va a ayudar a hidratar los cabellos y a fortalecer nuestro cabello. Mi cabello está natural, no uso tinte, no uso deslizado. Tengo dos años que comencé a dejar deslizado y los tintes. Se va poniendo y se le da con un perno para que penetre todo en el cuero cabelludo hasta la raíz. Sabemos todos los beneficios que tiene el aceite de oliva porque contiene vitamina E que es antioxidante. Luego ya usted lo pone por todo su cabello, usted puede hacerse su griso, definirlo o si quiere lo puede dejar así. No tiene que ir porque ellos se convierten en griso. Luego pase 10 minutos, su cabello, él vuelve a rizarse. Porque el cabello ya cuando el cabello es natural así, ya lo único que necesita es un mantenimiento para poder mantener los grisos durante una semana. El aceite de oliva con la barnilla ayuda a hidratarlo de la raíz a la punta. Hay que untarlo por toda parte porque lo que necesitamos es hidratar los cabellos. Es muy fácil el proceso. Yo no comencé la pandemia, que los salones estaban cerrados. Yo comencé a tratarme en mi cabello naturalmente y me iba cortando el pelo así como iba creciendo para dejármelo natural porque puedo ir a la playa, puedo ir al río, me lo lavo y si quiero prepararme en mi griso me lo preparo. Y no tengo que estar usando productos de deslizado ni tinte. Belleza casera siempre quiere lo mejor para usted. Ya que usted si quiere irlo definiendo así, le va haciendo por porciones con su aceite y sus grisos van a estar hidratados durante toda la semana. Es muy fácil. No se enreda cuando usted ya se vuelve a lavar la cabeza. Al tener los aceites en su cabello, su cabello va a estar hidratado y en el lavado usted no se va a romper el cabello. Es muy fácil. Se va cogiendo y untándole el aceite a cada rizo que usted le vaya haciendo y va a tener su cabello perfumado y hidratado. Porque el aceite de oliva sabemos todos los beneficios que tiene. Usted lo va poniendo y le va dando vueltas hacia la punta, hacia abajo. Para que la punta coge el aceite y lo mantenga hidratado. Es muy fácil. Desde el país que nos estén viendo, suscríbanse a nuestro canal. Les daremos haciendo videos así como ustedes nos lo pidan. Gracias por escuchar nuestro video. Gracias.